Con nuestra corresponsal Alina Duarte. ¿En dónde anda Alina? Y vaya que sí, es importante escuchar el reporte de Alina porque cuando el presidente habla de golpismo mediático, cuando le hemos reportado el golpe de Estado militar contra Evo Morales, aguas con lo que está pasando en Perú. Se están yendo contra el profesor Pedro Castillo. Lo quieren llevar a juicio político. En el Congreso de Perú se aprueba iniciar el juicio político contra el presidente Pedro Castillo. ¿Qué está pasando por allá en Perú, querida Alina? Te mando un abrazo. Hola, ¿qué tal, Vicente? Saludos a ti, a todo el auditorio. Ya nos encontramos aquí en la Ciudad de México por el momento. Veremos hasta cuándo, pero estamos aquí ya en la Ciudad de México reportando. Saludos a todos. Como les decía en la mañana, también aquí en este espacio de Sin Censura. Un saludo y agradecimiento a toda la gente en Tijuana y San Diego que nos acompañó en estas charlas por allá este fin de semana. Y pues bueno, pareciera lamentablemente que este tema del golpismo mediático, de la situación en contra de las izquierdas latinoamericanas, pues es el pan de cada día. Y nuevamente sobre la palestra está el caso de Perú. El día de hoy el Congreso, como bien lo pueden ver ahí, aprobó iniciar este juicio político contra el presidente Pedro Castillo. Ahí está la votación, 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención. Bueno, cabe recordar que son apenas siete meses y medio los que lleva al frente de Perú el profesor Pedro Castillo, quien además nos visitó durante la cumbre de CELAC aquí en México. No fue una visita oficial de Estado, pero digamos bilateral con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, también el presidente mexicano ha insistido en mostrar apoyo de varias formas, no solamente condenando este golpismo mediático, sino además mandando recordarán hace unas semanas a una comitiva también para establecer diálogos bilaterales. Este Congreso, marcado claro, está por una oposición bastante fuerte de derecha, admitió esta moción de destitución en la cual se alega una moción de vacancia. Es la segunda vez, Vicente, que en al menos los últimos cuatro meses se lleva a cabo esta intentona golpista. Si bien analistas dicen que esto no podrá pasar en el Senado, lo cierto es que no han bajado la guardia todos estos partidos políticos que, pues también hay que decirlo, son de esta ultraderecha, ¿no?, fujimorista que sigue atacando la administración. Le han orillado a tal punto estos golpes mediáticos en el cual también CNN, de hecho, ha sido uno de los principales promotores de esta campaña en contra del presidente Pedro Castillo, pues no han logrado su objetivo, sin embargo, sí ha estado pendiendo de un hilo y nos tiene con el Jesús en la boca, ya que cada día es bastante complicado. Esto no es nuevo, también hay que decirlo. La política peruana ha estado durante los últimos años marcada por esta inestabilidad, por esta ingobernabilidad. Han puesto a varios presidentes, al menos han puesto a cinco presidentes en los últimos cuatro años y se esperaba que con la llegada del presidente Pedro Castillo pudiese por fin encontrarse una fórmula, ¿no?, una suerte de estabilidad. Y la ha intentado en los últimos, en estos siete meses de gestión, ya es el cuarto gabinete que se ha juramentado durante su administración, ha tenido que ceder en varias ocasiones a las presiones de la derecha buscando, dicen, pluralidad dentro de este gabinete. Insisto, si bien se ha dado este primer paso para que se promueva esta vacancia, que es como la llaman, por incapacidad moral, pero también hay que señalarlo, ¿no?, hay que ser muy puntuales diciendo que ahí hay un debate también en torno a la solidaridad y el entendimiento de la autodeterminación de los pueblos porque el presidente Pedro Castillo en algún momento habló de esta demanda histórica que ha tenido Bolivia contra Chile, diciendo que se tiene que tener una salida al mar por medio de Chile y en ese momento también Pedro Castillo pues adhería a esta demanda que ya es histórica y se le acusa de traición a la patria, ¿no?, por este tipo de declaraciones en el cual también pues Perú tendría que tener una suerte, ¿no?, de resultado, de propuesta también para Bolivia y se le ha acusado también no solamente de incapacidad moral, sino han alegado traición a la patria. Entonces, alegan que Pedro Castillo también por su condición de profesor rural, sindicalista, no está capacitado para el puesto, hay argumentos brutalmente racistas, clasistas, dentro de esta, digo, entre comillas, argumentación y curiosamente esto se da mientras siguen avanzando todos estos juicios en contra de expresidentes, en contra de un sector de la ultraderecha por el caso Odebrecht. No es casualidad, creo yo, así como tratamos de enmarcar de que en la política no hay coincidencias y que en México mientras debate la reforma eléctrica vienen todos estos periódicazos, todos estos titulares y campaña mediática. Bueno, eso también está ocurriendo en Perú, en donde se está poniendo sobre lupa, ¿no?, a varios exfuncionarios y curiosamente pues se han ido, ¿no?, se han lanzado directamente contra Pedro Castillo. Entonces, próximamente se tendrá que presentar al Congreso para argumentar. insisto, no creo que esto pase en la Segunda Cámara, en el Senado. Sin embargo, esto sí ha funcionado mediáticamente para posicionar el tema de la supuesta incapacidad moral, ¿no?, para gobernar en el Perú y se ha posicionado pues también regionalmente este debate. Entonces, ahí está una campaña totalmente en curso. Pedro Castillo pues tendrá que hablar, tendrá que argumentar, ¿no?, tendrá se le acusa también de corrupción, ¿no?, de una presunta corrupción que también no han dado pruebas, pero que, bueno, si se llegasen a presentar, creo que todos y todas estaríamos de acuerdo en que se debata, pero ahí está al lado esta campaña mediática, Vicente. Así es, querida Lina. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales? Muchas gracias, Vicente. Pues yo las invito, los invito a que me sigan en Twitter, en arroba, Alina Duarte, y un bajo, en Instagram, y un bajo, Alina Duarte, en Facebook.com, diagonal, Alina Duarte Periodista, y también en mi canal de YouTube, Alina Duarte. Y, bueno, Vicente, también mandarte los saludos. Te mandaron muchísimos saludos desde San Diego y desde Tijuana, que deben mandarlos públicamente, te aprecian, agradecen todo el trabajo que has hecho durante tantos años. Así que no me quería quedar con las ganas también de transmitirte esos apapachos desde el norte de México, el sur de Estados Unidos. Gracias, querida Alina. Estamos al pendiente. Cuídate mucho y saludos a toda la gente allá en Tijuana y en el área de San Diego. Cuídate, ya nos avisas para dónde apunta. Sí, pues mira, hoy anunciaron esta gira en Centroamérica, el presidente de la Generalitat López Obrador y a Cuba. Así que, bueno, vamos poniendo fechas y en una de esas nos vamos, Vicente. Sí, claro que sí. Te mando un abrazote, Alina. Descansa. Chao. Bueno.